En el día de hoy les comparto un grandioso dispositivo que va aproximándose por ser uno de los reyes de la gama media con una batería potente de 5000 mAh y sobre todo una cámara Sony bastante buena y lo más que le gusta a ustedes es con un precio bastante accesible. Y así como ya ustedes saben la competencia en el mundo de los dispositivos móviles se intensifica día tras día y en esta lucha por ofrecer lo mejor para sus usuarios Oppo tiene listo un nuevo contendiente el Oppo Reno 10 5G. Este dispositivo de la mano del gigante chino busca posicionarse como un referente en la gama media apostando fuertemente por un apartado fotográfico de primera línea respaldado por la tecnología de Sony así que ya ustedes saben de qué estamos hablando. Con este diseño que combina elegancia y comodidad el Oppo Reno 10 5G destaca por su cuerpo curvo y sus colores en azul glacial y gris grafito otorgando un toque sofisticado a cada versión del equipo. En cuanto a su pantalla este dispositivo ofrece una experiencia visual de clase mundial con un panel de 6,7 pulgadas AMOLED Full HD Plus con tecnología HDR 104 garantizando imágenes bastante nítidas y colores muy vibrantes. Ya sea que quiera disfrutar de una serie o de una película su imagen es bastante genial. Así que mi gente en el interior de este dispositivo se encuentra un potente procesador MediaTek Dimensity 5G respaldado por 8 GB de memoria RAM física más 8 GB virtual junto con 256 GB de almacenamiento. Esta configuración asegura un rendimiento bastante fluido y una capacidad de almacenamiento generosa para cualquier tarea desde el entretenimiento hasta la productividad. También mi gente una de las características más impresionantes del Oppo Reno 10 5G es su potente batería de 5000 mAh con carga rápida a 67W que promete horas de uso sin interrupciones y un rendimiento duradero a lo largo del tiempo gracias a su motor de salud integrado. Por otra parte lo que realmente destaca al Oppo Reno 10 5G es su sistema de cámaras. Este dispositivo está equipado con tres lentes, una cámara principal ultra clara de 64 megapíxeles, un teleobjetivo de 32 megapíxeles para retratos con sensor Sony y una cámara ultra gran angular de 112 grados. Este dispositivo ofrece una versatilidad excepcional para capturar cualquier escenario con una calidad impresionante. El lente teleobjetivo con el sensor insignia Sony IMX 709 garantiza retrasos ultra nítidos y distancia focales de nivel profesional. Reafirmando el compromiso de Oppo de brindar a los usuarios una experiencia fotográfica de alta calidad en todo momento. Con estas características el Oppo Reno 10 5G emerge como un competidor sólido en el mercado de dispositivos móviles. Funcionando potencia, elegancia y excelencia fotográfica respaldada por la tecnología de Sony. Así que para concluir mi gente el Oppo Reno 10 5G se presenta como un competidor bastante sólido en el mercado de estos dispositivos móviles. Combinando ya la potencia, elegancia y excelencia fotográfica respaldada por la tecnología del Sony. Y también con un potente procesador, una generosa capacidad de almacenamiento tanto física como virtual para la RAM. Una batería de larga duración y un sistema de cámara versátil y de alta calidad. Este dispositivo ofrece una experiencia completa para todos los usuarios. Desde el rendimiento hasta la captura de momentos inolvidable con una calidad pero súper excepcional. Con su diseño justificado y su enfoque en la innovación tecnológica. El Oppo Reno 10 5G se posiciona como una opción bastante atractiva para que aquellos que buscan lo mejor en un teléfono inteligente de gama media. Pues opten por este dispositivo. Así que gente esto sería todo lo que nos ofrece este grandioso dispositivo. Pueden pasar, o sea, pueden probarlo, investigar más acerca de este dispositivo que no lo va a defraudar. Así que eso sería todo. Espero que el video les haya gustado y les haya servido de ayuda. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo videíto.